¡Viva! 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 ir a la escuela, sino que más bien estamos manifestándonos por necesidad porque no tenemos las condiciones adecuadas para que se llegue a cabo una buena enseñanza dentro de las diversas instituciones. Así también, muchos de nosotros que nos alojamos en las casas del estudiante, nos encontramos en las casas del estudiante por necesidad y sobre todo por ser los albergues estudiantiles, nos brindan las comunidades para poder desarrollarnos intelectualmente. Se ve, se siente, la FENER está presente. Se ve, se siente, la FENER está presente. Todos unidos con la FENER. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, fueste lo que fueste. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, fueste lo que fueste. El día de hoy estamos en una pequeña representación de mil estudiantes adheridos a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez. Aquí en el estado nosotros hemos planteado las obras de 53 obras ante los espacios educativos. Estas obras son construcciones de aulas, de laboratorios, de bibliotecas. Algunas de estas ya iniciaron desde hace tres o seis meses. Sin embargo, han sido retiradas las constructoras, han parado estas obras argumentando que no tienen recursos que no se les ha presupuestado el recurso necesario para continuar. Y pues, obviamente, nosotros hemos acudido a dialogar, hemos acudido de manera pacífica con las autoridades correspondientes, no teniendo ninguna respuesta favorable. En la Secretaría de Educación, nosotros hemos planteado la dotación de mobiliario, de computadoras, de televisores, de reproductores, de pantallas para nuestras escuelas. Sin embargo, también no hemos tenido ningún avance. Además, estamos planteando apoyos para nuestros albergues estudiantiles. Aquí en Jalapa tenemos uno y en San Sebastián, Tantoyuca. Estos albergues brindan hospedaje y alimentación a estudiantes de escasos recursos económicos que llegan aquí a la capital, principalmente universitarios de la Universidad Veracruzana y del Tecnológico. Mencionabas que tienen minutas ya firmadas. ¿Qué funcionarios son específicamente los que se han comprometido y no han cumplido? Los acuerdos que se han tenido es con la directora de Espacio Educativo, la licenciada Xochitl III, el mismo secretario de Educación, el licenciado Adolfo Mota Hernández, el secretario de Gobierno, el licenciado Erick Lagos. Hemos tenido reuniones de trabajo con ellos, sin embargo, únicamente se ha quedado en acuerdos, en compromisos. Incluso el día de ayer, pues, nos llamaron a negociar, nos llamaron para tratar de, pues, ahora sí de impedir que nos movilizáramos. De estas 53 obras, únicamente nos están ofreciendo tres obras para iniciar. Entonces, sí es realmente, pues, una burla para nosotros, porque estas obras las venimos planteando, no solamente en esa administración, desde administraciones pasadas. ¿Cuántos municipios y cuántos son los estudiantes afectados? Los estudiantes afectados, ahorita estamos en una representación, pero somos mal de 5.600 estudiantes de estas escuelas, de los municipios de Tantoyuca, de Benito Juárez, de Chicontepec, Filomeno Mata, Poza Rica, Atsalan, Martínez de la Torre, San Rafael, mismos aquí en Jalapa, en la ciudad de Córdoba, Veracruz Puerto y en la zona sur, Tatahuicapan, Soteapan y en San Rafael también. Siempre hemos contado con el respaldo de nuestros maestros, porque ellos también viven en esas condiciones, están en las mismas condiciones impartiendo clases y, pues, obviamente, ven la injusticia que hay en nuestras escuelas. Hay escuelas que están en casas prestadas, en bodegas de lámina, de cartón, de madera y en condiciones verdaderamente terribles y por eso es que los estudiantes estamos el día de hoy exigiendo a las autoridades que nos resuelvan. Y de no haber ninguna respuesta, ninguna solución en días posteriores, pues, no solamente regresaremos mil, regresaremos cinco mil estudiantes o si se puede más. Nosotros somos una federación a nivel nacional, nuestra federación organiza a estudiantes de todo el país, entonces tenemos el respaldo también de los estudiantes a nivel nacional. Y de no tener ninguna respuesta favorable aquí en Veracruz, pues, también tendremos que movilizarnos a nivel nacional.